Domingo 17 del tiempo ordinario del evangelio de juan 6 1 15 en aquel tiempo jesús se marchó a la otra parte del mar de galilea o de tiberiades lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos subió jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a felipe con qué compraremos panes para que coman estos lo decía para probarlo pues bien sabía él lo que iba a hacer felipe le contestó 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo uno de sus discípulos andrés el hermano de simón pedro le dice aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces pero qué es eso para tantos jesús dijo decid a la gente que se siente en el suelo había mucha hierba en aquel sitio se sentaron sólo los hombres eran unos cinco mil jesús tomó los panes dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado cuando se saciaron dice a sus discípulos recoged los pedazos que han sobrado que nada se pierda los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido la gente entonces al ver el signo que había hecho decía este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró otra vez a la montaña él solo jesús da de comer a la multitud una multitud inmensa sólo los hombres eran unos cinco mil las mujeres podemos calcular unas diez mil y algunos niños las cifras se disparan y lo que tienen para dar de comer son cinco panes y dos peces dentro de los cálculos humanos nada encaja es impensable una solución inmediata pero jesús no pierde la calma que se sienten y reza y da gracias al padre luego reparte y manda que repartan y se llenaron doce canastos con las obras porque la voluntad de jesús es que nada se desperdicie si ha sido un milagro y un gesto eucarístico jesús da de comer nos alimenta y nos sacia pero eso tendremos mejores oportunidades de comentarlo el milagro multiplicar los panes esa es una expresión que nosotros hemos utilizado a lo largo de los tiempos pero corremos el peligro de transformarlo en un gesto puramente mágico no sabemos cómo fue los relatos nos hablan de que se comieron todos y se saciaron tal vez el hecho milagroso fuera el mover los corazones de toda esa multitud para que tomaran la postura de compartir lo que tenían lo que llevaban por de pronto uno presenta sus cinco panes y dos peces y aquel otro y el otro y otro más y más el gesto de compartir lo que se tiene mueve a quien se mostraba reticente y poco a poco cada uno pone a disposición de todos lo que lleva aunque fuera su propia y única comida y comieron todos lo hermoso es que sobró mucho doce canastas hoy día se habla mucho de demografía recursos escasez con el milagro de los panes y los peces jesús nos da a entender que si todos compartimos lo que tenemos todos quedarán saciados y aún sobrará para alimentar a otros tantos doce canastas doce el número que representa la totalidad lo universal son muchas consideraciones las que podemos hacer de este pasaje del evangelio de juan por de pronto nos quedamos con el hecho milagroso de compartir y al compartir hay para todos no sólo para unos pocos te dice algo esto a ti que hoy el señor te bendiga el señor te bendiga el señor te bendiga el señor te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!